Nosotros estamos desde luego abiertos a atender cualquier tema planteado por el presidente Biden. En tanto, el equipo de seguridad del gobierno de Estados Unidos llegó ya al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El personal militar aterrizó en un Boeing de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y se encargará de afinar los preparativos de seguridad previos a la llegada del presidente de la Unión Americana a nuestro país. En más noticias, un incendio sorprendió esta madrugada a los locatarios del Mercado Municipal de Cuautla, en Morelos, donde las llamas consumieron hasta un 70% del establecimiento. Vamos con el reporte de Pedro Tonantzin. Adelante, Pedro. La madrugada de este martes se registró un incendio en el Mercado Municipal Hermenegildo Galeana de Cuautla, en donde se reporta que el fuego ha consumido el 70% de este centro de abasto, considerado uno de los más importantes del municipio. Mauricio Montaño, capitán de bomberos, señaló. Ya está controlado un 50%, ya está confinado, ya estamos evitando que avance, nos da falta enfriar. Oiga, y para preguntarle cuál sería el parte en este momento de la totalidad del mercado o de la parte que se quemó, el 50% estaremos hablando del... Un 70%. 70% de esto. El reporte realizado por los propios locatarios fue aproximadamente a las 3 de la madrugada con 40 minutos de este martes, cuando inició el fuego en la zona de veladoras. Según el alcalde de este municipio, Rodrigo Arredondo, el material de esos negocios provocó que creciera rápidamente el fuego. Pues bueno, inició en la esquina donde están las veladoras, muy seguramente una veladora prendida, la de haber caído y de ahí, como eso es un combustible muy fuerte, pues arranca todo el incendio. Ahorita ya los bomberos pedimos apoyo a Protección Civil del Estado, a los diferentes municipios de Ayala, etc. Personal de Protección Civil y bomberos de los municipios de Ayala y Yecapizla, así como el gobierno del Estado, acudieron a la zona del incidente para coadyuvar en la sofocación del incendio. El mercado iba a ser remodelado y algunos locatarios se opusieron. El gobernador Cuauhtémoc Blanco señaló esta mañana. Fíjate que había un recurso ya que se le iba a destinar al mercado de ahí de Cuauhtémoc Blanco. Mañana nos vamos a dar una vuelta, me voy a poner de acuerdo con el presidente municipal ahorita para poderlo ir a visitar mañana y ver los locatarios, qué es lo que les hace falta para poderles apoyar. Cadó se ubica a cinco minutos del centro de la ciudad y según los últimos reportes, el techo del inmueble colapsó debido a las llamas. Por lo pronto, el perímetro del mercado será desalojado de ambulantes, cuyos puestos causaron el retraso en el combate del incendio. Para Imagen, Pedro Tonantzin. Qué barbaridad, gracias, gracias Pedro Tonantzin por el reporte. Mire, un puente colgante se desplomó en el parque ecoturístico Cuevas del Mamut, en San Cristóbal Las Casas, en Chiapas, dejando varios heridos.